Salus Play y PrescripcionEnfermera.com Normativa sobre productos sanitarios Los productos sanitarios están reglamentados mediante directivas de la Unión Europea. Su legislación tiene, por lo tanto, carácter comunitario. Estas directivas son de obligada aplicación en todos los Estados miembros, por lo que cada Estado debe transponerlas mediante los instrumentos legales apropiados según su sistema legislativo. La adhesión de España a la Unión Europea se produce en el año 1986, año en el cual se inician los trabajos previos encaminados a desarrollar una normativa de ámbito comunitario sobre los productos sanitarios. Previamente, los productos sanitarios poseían un estatus legislativo muy diferente en los Estados miembros. No existía libre circulación de productos sanitarios en la Unión Europea, por lo que cada Estado controlaba la seguridad y comercialización de los productos sanitarios de diferente forma, no existiendo uniformidad. Para elaborar esta legislación comunitaria, se adoptó como modelo legislativo el modelo Nuevo Enfoque, el cual presentaba una serie de elementos claros. Definición de los requisitos esenciales, referencia a normas técnicas, especificaciones técnicas comunes, flexibilidad en los procedimientos de evaluación de la conformidad, evaluación desvinculada de autoridades, reconocimiento mutuo de evaluaciones, libre circulación de productos con marcado CE. El objetivo esencial de estas directivas desarrolladas con el modelo Nuevo Enfoque era armonizar las condiciones de comercialización y de puesta en servicio de los productos sanitarios para garantizar sobre las mismas bases, en el conjunto de la comunidad, la protección de la seguridad y de la salud de los pacientes y de los usuarios. Definición de los requisitos esenciales En estas directivas se recogen los requisitos esenciales que deben satisfacer los productos sanitarios en materia de protección de la salud y seguridad de los usuarios, así como los procedimientos de evaluación de los mismos. Cuando un producto se declara conforme por su fabricante o por el organismo de evaluación que ha intervenido, significa que se ha comprobado que el producto cumple los requisitos esenciales que le son de aplicación. Dada la diversidad de productos, hay requisitos que solo se aplican a un tipo concreto de productos. Los requisitos se formulan como los resultados que tienen que ofrecer un producto, no como las vías de alcanzar ese resultado. Referencia a normas técnicas Las especificaciones técnicas o los procedimientos de fabricación que tienen que seguir los productos se recogen en las normas técnicas. Estos documentos son elaborados por los organismos técnicos de normalización, por lo que no tienen carácter legislativo ni obligatorio. Existen diversos tipos de normas técnicas, con diferente nivel de importancia. Normas nacionales, como las españolas UNE, AENOR. Normas europeas Normas elaboradas por el Comité Europeo de Normalización, CEN, para las necesidades de la industria. Toda norma nacional sobre el mismo tema tiene que ser retirada y sustituida por la norma europea correspondiente. Normas armonizadas Normas europeas establecidas y publicadas por el Comité Europeo de Normalización, CEN, por mandato de la Comisión Europea, cuyo cumplimiento presupone conformidad con los requisitos esenciales que le son de aplicación. Especificaciones técnicas comunes Las especificaciones técnicas se aplican a los productos de la Lista A del anexo 2 de la Directiva de Productos Sanitarios para el diagnóstico in vitro. Se corresponde con la legislación comunitaria, pues se publican a través de la decisión de la Comisión Europea. Si un producto sanitario no las cumple, tiene que justificar su incumplimiento en términos de equivalencia a las especificaciones técnicas. Flexibilidad de procedimientos de evaluación de la conformidad Los productos sanitarios deben ser sometidos a un procedimiento de evaluación de la conformidad establecido en la Directiva Aplicable. En los productos de mayor riesgo se realizará una evaluación exhaustiva llevada a cabo por terceros. Esta revisión se realizará sobre su diseño, sobre sus datos clínicos, sobre la fabricación y sobre sus métodos de ensayo. En cambio, en productos de bajo riesgo se dejará la responsabilidad al fabricante, quien declarará la conformidad de su producto con lo reglamentado de la Directiva. Para aplicar este sistema es imprescindible clasificar los productos según clases de riesgo, asignando a cada una de estas los procedimientos de evaluación que resulten adecuados. Evaluación desvinculada de las autoridades Los organismos notificados, ON, designados por las autoridades, son los encargados de evaluar la conformidad de los productos sanitarios. Para ello, las autoridades deben cerciorarse de que éste es competente e independiente para realizar la evaluación. Deben realizar un seguimiento permanente de la actividad de los organismos notificados que designen para garantizar que se mantienen las condiciones. Los fabricantes son libres de elegir cualquier organismo notificado que haya sido designado para efectuar el procedimiento de evaluación de la conformidad con arreglo a la directiva aplicable. En España, sólo se ha designado un organismo notificado que es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMS, con número de identificación europeo 0318. Reconocimiento mutuo de las evaluaciones Los organismos notificados designados se publican en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. 12. Cualquier fabricante europeo o de terceros países que quiera comercializar en Europa sus productos puede elegir de ese listado el organismo notificado que desee, que no tiene por qué estar establecido en el país del fabricante. Por lo tanto, estos organismos actúan en régimen de libre competencia. La declaración de conformidad de un producto por parte de un organismo es reconocida por todos los Estados miembros y puede beneficiarse de la libertad de circulación en la Unión Europea. Libre circulación de productos con marcado CE Cuando un producto ha sido declarado conforme, se le coloca un distintivo, el marcado CE. En productos que han necesitado la intervención de un organismo notificado, el marcado CE viene seguido del número de identificación del organismo en cuestión. Pero en productos sometidos a autocertificación o simple declaración de conformidad por el fabricante, el marcado CE no va seguido de ningún número. El marcado CE debe colocarse de forma visible, legible e indeleble en el producto o en el envase comercial y en el prospecto de instrucciones. Denota conformidad con todas las directivas que son aplicables al producto. Conceptos básicos relativos a la legislación Fabricante Fabricante La persona física o jurídica responsable del diseño, fabricación, acondicionamiento y etiquetado de un producto con vistas a la comercialización de éste en su propio nombre. Independientemente de que estas operaciones sean efectuadas por esta misma persona o por un tercero por cuenta de aquella. También se considerará asimismo a la persona física o jurídica que monte, acondicione, trate, renueve totalmente y o etiquete uno o varios productos prefabricados y o les asigne una finalidad como producto con vistas a la comercialización de los mismos en su propio nombre. No se aplicará a la persona que, sin ser fabricante con arreglo al párrafo primero, monte o adapte con arreglo a su finalidad prevista productos ya comercializados para un paciente determinado. Representante autorizado Representante autorizado Cualquier persona física o jurídica establecida en la comunidad, designada expresamente por el fabricante que actúe en su lugar y a la que puedan dirigirse las autoridades y organismos en la comunidad, en lugar del fabricante por lo que respecta a las obligaciones. Comercialización Primera puesta a disposición a título oneroso o gratuito de un producto no designado a investigaciones clínicas, con vistas a su distribución y o utilización en el mercado comunitario, independientemente de que se trate de un producto nuevo o totalmente renovado. Puesta en servicio Puesta en servicio Fase en la que un producto que está listo para ser utilizado en el mercado comunitario por primera vez con arreglo a su finalidad prevista, es puesto a disposición del usuario final. Directivas europeas sobre productos sanitarios Directiva 90 barra 385 barra CE Sobre productos sanitarios implantables activos Modificada por Directiva 93 barra 42 barra CE Directiva 93 barra 68 barra CE Reglamento CE 1882 barra 2003 Directiva 93 barra 43 barra Directiva 93 barra 42 barra CE Sobre productos sanitarios Modificada por Directiva 98 barra 79 barra CE Directiva 2000 barra 70 barra CE Directiva 2001 barra 104 barra CE Reglamento CE 1882 barra 2003 Reglamento CE 1882 barra 2003 Directiva 2007 barra 47 CE Directiva 98 barra 79 barra CE Sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro Modificado por Reglamento CE 1882 barra 2003 Reglamento CE 596 barra 2009 Legislación española sobre productos sanitarios Las directivas europeas necesitan ser transpuestas a las legislaciones de los Estados miembros Siendo estas reglamentaciones nacionales las que deben ser aplicadas Se trata de incorporar el derecho comunitario en el derecho nacional Estas son Real Decreto barra 634 barra 1993 Sobre productos sanitarios implantables activos Que transpone la directiva 90 barra 385 barra CE Real Decreto barra 414 barra 1996 Por el que se regulan los productos sanitarios Que transpone la directiva 93 barra 42 barra CE Real Decreto barra 1662 barra 2000 Sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro Que transpone la directiva 98 barra 79 barra CE Real Decreto barra 1591 barra 2009 Por el que se regulan los productos sanitarios Por el que se regulan los productos sanitarios Que transpone la directiva 2007 barra 47 barra CE Y deroga el Real Decreto barra 414 barra 1996 Real Decreto barra 1616 barra 2009 Por el que se regulan los productos sanitarios implantables activos Que transpone la directiva 2007 barra 47 barra CE Y deroga el Real Decreto barra 634 barra 1993